Vamos a dar inicio pidiendo a la Secretaria General que por favor pase lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante de PNP, Jorge Maguiño Borras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del comandante PNP, Ismael Arroyo Roca, el Capitán José Yanqui. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante de PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, en representación del comandante PNP, Saúl Santín Mera, el Mayor Mario Champa. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Presente. Jefe del Escuadrón Los Salcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Presente. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Gustavo Agurto Tello. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón, en representación, Lalférez Elizabeth Becerra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocar Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinador Digital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimirulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Alcorón, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. Comenzamos con el informe del secretario técnico. Gracias, señor Teniente Alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Desde el día miércoles 1 de julio, personal de la Central Alerta Miraflores viene realizando visitas a distintos hoteles del distrito para la verificación del buen funcionamiento del sistema POS o POS y la capacitación al personal sobre su adecuada utilización. A respeto, se procedió a realizar las pruebas de cada uno de los dispositivos, realizando la verificación de un total de 22 hoteles, corroborándose así el tiempo de demora de ingreso al sistema Voxiva y la reacción del personal ante una situación. Además, se instruyó al personal de seguridad y administrador del hotel al uso adecuado de este servicio. Se culminó dicha visita con la entrega de los stickers que certifica que este establecimiento cuenta con las medidas de seguridad correspondientes en el cual les colocaba una parte visible del establecimiento. Asimismo, continuamos con los operativos en el Óvalo Gutiérrez en coordinación con Fiscalización del Distrito de Miraflores de San Isidro y con la Policía Nacional del Perú. Se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana donde participan los comisarios de Miraflores, San Antonio, el jefe de la Divincri, Escuadrón de Emergencia y Los Salcones. Continuamos ejecutando los operativos de basta de engaños, obras en construcción civil, protege a tu parque, taxistas dormitando, recicladores, comercio ambulatorio y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor Teniente Alcalde, con relación a la Secretaría Técnica. ¿Alguna pregunta? Bueno, tengo dos. La primera es en relación con los restaurantes. Se había hecho el mismo ejercicio que se ha hecho esta semana con los hoteles de asegurarse que funcionen los POS y que el sistema, digamos, de alarmas esté a punto, digamos. Lo mismo se ha hecho con los restaurantes, entiendo. ¿Podríamos nosotros decir que todos los restaurantes han sido, todos los restaurantes de Miraflores han sido revisados debidamente y el sistema está funcionando? Sí, correcto. Con relación al sistema POS, todos los restaurantes se han verificado. Ya ese es un trabajo de casi mes y medio, casi dos meses que venimos trabajando. Hemos terminado en su totalidad en verificar el buen funcionamiento de los POS. Aparte de la instrucción que se ha dado a los dueños, administradores y trabajadores de los diferentes restaurantes en aspectos de seguridad. Esto se hizo en coordinación con Turismo de la Policía Nacional, con los comisarios de la Policía Nacional y personal nuestro de la Central de Alerta de Miraflores. Gracias y serenazgo. Perfecto. Gracias. En su informe no mencionó la coordinación con los distintos vecinos. ¿Se está manteniendo esa instancia de coordinación y con qué frecuencia son las reuniones? Sí, como dije en su oportunidad, los gerentes de Ciudad Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad nos reunimos una vez al mes. Perdón. Aparte de los equipos técnicos, en lo que es comunicaciones, o sea, los jefes de las centrales alertas de todos los distritos limítrofes se reúnen para establecer los criterios que establecen los gerentes de Ciudad Ciudad para operativizar los acuerdos y tenemos una permanente coordinación con todos los distritos aledaños. Muy bien, muchas gracias, secretario técnico. Le pedimos al comisario, al comandante Maguiño, que por favor haga su informe. Señor Teniente Alcalde del Distrito de Miraflores, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos observan por las imágenes de MiraTV, tengan todos ustedes muy buenos días. Los logros obtenidos durante la semana del viernes 26 de junio al jueves 2 de julio del 2015 por la Comisaría PNP de Miraflores son los siguientes. Hemos logrado la captura de nueve personas durante la semana, incluido una banda, cinco por delitos flagrantes y cuatro que se encuentran requisitoriados. Asimismo, se han realizado seis operativos durante la semana, dentro de los cuales se han impuesto 34 papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito y durante el operativo alcoholemia del fin de semana, el día viernes y sábado se ha logrado intervenir a 10 conductores conduciendo en aparente estado de ebriedad. Eso sería todo por el momento, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. Una pregunta, comentarios. Comisario de San Antonio, el mayor a hurto, por favor. Señor Teniente Alcalde, don Gino Costa, señor integrante del COISEC, amigos que nos siguen por MIRATV. En mi calidad de comisario, cumplo con firmar la productividad del 26 de junio al 2 de julio del 2015. Tenemos, se han recitado cinco operativos, mega operativos, he intervenido a 195 personas y 185 vehículos, obteniendo el siguiente resultado. Captura de requeritoriado, Oscar Josa Fernández Herrera, solicitado por el segundo juzgado penal de Lima, de Surquillo, por lesiones graves, que más nos demoramos en hacer la documentación que en salir. Lo llevamos y inmediatamente le dieron comparecencia. Captura de vehículos, requeritoriado, camioneta Ford de placa S.O. 2049, solicitada por la comisaría de Miraflores, por delito contra el patrimonio. Asimismo, intervenidos por hurtos simples, que continúan los tenderos en la tienda UON de la Aurora y Benavides. Tenemos tres, Fernando Martorelli, Benvenuto, tienda UON de la Aurora, Jaime Hilario Pérez Muro, tienda UON de Benavides, y Terry Leisha Daniel, de tienda UON de Benavides. Asimismo, se ha impuesto, por inflación al reglamento general de tránsito, 17 papeletas, con un alto índice, en este fin de semana, de nueve alcoholemias. Nueve alcoholemias. Esto es lo que tengo que informar, doctor Gino Costa. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Algún informe por esta semana, comandante Ferruso, sobre el escuadrón de emergencia y su participación aquí en las tareas en Miraflores? Bueno, continuamos con el patrullaje. Buenos días, antes de todo. Continuamos con el patrullaje, señor teniente alcalde. Hemos reforzado, como lo indicó en la última reunión el señor alcalde, la presencia en los colegios, en el turno de la entrada y la salida de los alumnos. Único dos colegios que había tenido algunos, algunas observaciones por la falta de ausencia personal. Entonces hemos ampliado nuestra cobertura a fin de reforzar y tener presencia publicada en el colegio de la Inmaculada y el colegio... ¿Cuál? ¿Cuál? No, no. Tenemos acá dos... Tenemos... San Silvestre. San Silvestre, perdón. Efectivamente. Hemos reforzado ahí la presencia policial. Después contemos el patrullaje, nos reforzamos a partir de las 19 horas con apoyo de los oficiales que vienen de la Escuela Superior hasta las 0.01 de la mañana. ¿En Santa Cruz? No, en toda la jurisdicción de Sur 1 que comprende Miraflores y los otros seis distritos. Exacto. Porque hace 15 días yo no estuve en la última reunión semanal el viernes pasado, pero el alcalde había mostrado preocupación con la zona de Tudel y Varela, ¿no? y los parques aledaños. Exacto. ¿Se está trabajando ahí? Sí. O sea, hemos, como le digo, a partir de las 19 horas reforzamos la presencia de la unidad móvil. Tenemos que el parque Blume, específicamente, ¿no? Que está todo enrejado. O sea, es el perímetro que podemos nosotros hacer notar la presencia policial. Pero sí, como le digo, tenemos el apoyo a partir de las 19 horas. Nuestra capacidad operativa ha mejorado en cuanto a unidades. Están casi al 99% operativas. Entonces nos permiten tener una mayor cobertura en este momento. Muy bien. Muchas gracias. ¿Los Halcones algo que informar? Sí. Señor Hino Costa, buenos días. Ante todo, la disculpa del caso del jefe de unidad que por motivos ajenos el día de hoy no está presente. Nosotros venimos apoyando a los patrullajes integrados juntamente con el alcalde, con el personal de Serenajo. Y prueba de ello es que hemos estado presentes también en el último evento que hubo con el evento futbolístico. Hemos apoyado a fin de que no llegue a mayores, los jóvenes que están enardecidos acá a la altura del Parque Kennedy. Y seguimos patrullando. Hemos puesto en operatividad unas motos para apoyar acá lo que es Miraflores. Eso es todo, señor Hino Costa. Muy bien, muchas gracias. Comandante Molfino, ¿algún informe? Bueno, señor Presidente Alcalde, señores miembros del Coliseo. Podría decir que en el mes de junio ha habido una sola denuncia por hurto agravado a un turista. Esa es la estadística que tenemos, ¿no? Lo que ha bajado bastante en ese rubro. Eso es todo. Muchas gracias. Divincri. De todo, muy buenos días, señor Comité Cívico, señor Presidente Alcalde. Esta semana hemos tenido dos detenidos por el delito de... Esta semana hemos tenido dos detenidos por el tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización. Asimismo, continuamos con el patrullaje preventivo en los diferentes puntos críticos de la jurisdicción. Eso es todo, señor. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahora un informe de don Luis Quintanilla Gutiérrez, director del UGEL 7, sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes miraflorinos y su relación con la prevención en seguridad. Don Luis, por favor. Señor Teniente Alcalde, muy buenos días. Señores miembros del CODISEC y los ciudadanos que nos siguen a través de Miratv. Gracias por esta oportunidad. No sé si... Es la primera UGEL de Lima metropolitana y probablemente a nivel de país que evalúa a todos los estudiantes de educación básica regular. Esto quiere decir todos los estudiantes de primaria y secundaria en las áreas de matemática y comunicación. Vamos a ver rápidamente los números de cuántos estudiantes hablamos a nivel del UGEL 7. El UGEL 7 comprende siete distritos, Miraflores, Barranco, Chorrillo, San Luis, San Borja, Surquillo y Surco. Ahí tenemos, son 256 mil estudiantes atendidos prácticamente por 20 mil maestros y 1.852 instituciones educativas. Ahí podemos ver la relación entre lo que es público y privado. Como se podrá apreciar en esta UGEL, la mayor cantidad de instituciones educativas corresponde al sector privado, que es 72% y solo el sector estatal tenemos 28%. Y los estudiantes son 59% en el sector privado y 41% en el sector público. Pasamos, por favor. Acá tenemos de Miraflores. Miraflores tenemos 24 mil 441 estudiantes, 643 en inicial, 9 mil 466 en primaria, 8 mil 552 en secundaria. Tenemos 2 mil 208 maestros y 137 instituciones educativas. Pasamos, por favor. Ahora, rápidamente también, cuál es la relación entre lo que es escuela pública y privada. vemos el sector público apenas representa en la cuestión de alumnos el 25%, en maestros apenas es el 12% y en número de instituciones educativas solo el 15%. Pasamos. ¿A quiénes hemos evaluado? Repito, a los alumnos de primaria y secundaria en las áreas de matemática y comunicación son prácticamente al 78% del total de estudiantes de la UGEL 7 mientras que el número de instituciones educativas el 97%. ¿Cuándo hemos evaluado? El 13 y el 21 de mayo del 2015 en las áreas que ya mencioné, matemática y comunicación. Pasamos, por favor. Para entender, los resultados de la evaluación los agrupamos en tres grupos el nivel satisfactorio, el nivel en proceso y un nivel en inicio. Van a salir ahora las barras luego. Satisfactorio quiere decir que los niños han logrado los aprendizajes básicos, fundamentales que les va a permitir migrar al siguiente grado. Los que están en proceso son aquellos estudiantes o aquellos niños que no lograron todo pero sí están en proceso. Es como que en nuestra época vamos al vacacional para poder recuperar y si logramos las competencias suficientes podemos matricularnos en el segundo grado. Los que están en inicio son aquellos estudiantes que van a la escuela y al colegio y que no logran nada según la evaluación. Pasamos, por favor. Pasamos. Estos son resultados globales a nivel de la UGEL tanto en primaria como en secundaria en las dos áreas evaluadas. En comprensión lectora quiere decir solo 15 estudiantes de cada 100 logran lo básico para poder migrar al siguiente grado al siguiente nivel en este caso tenemos el 66% de estudiantes que están en el nivel de intermedio diríamos que si hacemos un trabajo con los maestros con los directores y también desde la UGEL desde el ministerio pueden llegar al nivel suficiente y tenemos un 18% de estudiantes que están en una situación grave. En matemáticas es 20 de cada 100 vemos la barra amarilla que es el nivel intermedio 57 estudiantes en el nivel intermedio y tenemos y acá sube el número de estudiantes que van a la escuela a la escuela el colegio no pasa por ellos. mientras que en secundaria la situación es mucho más dramática en comprensión lectora solo 3 estudiantes de cada 100 lograron lo básico lo fundamental y tenemos un 59% de estudiantes que están en el nivel intermedio y tenemos un grueso porcentaje de estudiantes que es el 38% que no logran nada a pesar de que diariamente asisten a la escuela. En matemática la situación se agrava la barra roja como verán va incrementándose 57% de estudiantes va al colegio pero no logra lo básico lo fundamental y solo 2.6% quiere decir 26 de cada mil logró lo básico y fundamental pasamos por favor ahora vamos a ver por grados en primer no voy a repetir porque si no los voy a aburrir con esto lo que quiero que aprecien por favor son las barras la verde es lo que saben la amarilla es lo que saben algo que necesitan apoyo y la rojo la barra roja es la que tenemos que preocuparnos y trabajar todos Don Luis Don Luis perdona que lo interrumpe de repente esto podemos pasar porque ya es el desagregado por grados y más bien lo comprometeríamos si es posible a compartir con los miembros del comité el powerpoint para después estudiarlo en detalle lo pasamos para que vaya a nivel de distritos vamos estos son resultados en comprensión lectora a nivel de los siete distritos de la UGEL como veremos Miraflores ahí está en el penúltimo puesto donde solo 13 estudiantes de cada 100 en el nivel 2 y tenemos pues estos son los resultados pasamos por favor en matemáticas estamos un poquito mejor en primaria 19 estudiantes en el nivel 2 tenemos 57% de estudiantes en el nivel intermedio y en el nivel 0 que podríamos decir 24% pasamos en secundaria igualmente Miraflores en el ranking entre los distritos no está no está bien no está bien rankeado ¿no? vemos en secundaria en comprensión lectora solo 3 estudiantes de cada mil logran lo básico lo fundamental en nuestro distrito pasamos en matemática la cosa es mucho más dramática Miraflores solo 2 de cada 100 y tenemos un 58% de estudiantes que no logran lo elemental que ofrece el sistema educativo creo que con eso podríamos terminar ¿no es cierto? creo que está vamos a ver por grados en el nivel primaria vamos a ver Miraflores veamos en primer grado está en último lugar en términos de aprendizaje solo 4 estudiantes de cada mil lograron en el primer grado lo básico mientras que en matemática solo 3 no perdón 12 pasamos en segundo grado lo pasamos mucho más rápido es lo mismo pasamos 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 acá un segundo un segundo por favor acá si es sumamente importante vamos a ir solo al primer grado y al sexto grado que es donde terminan los estudiantes acá en Miraflores técnicamente en comprensión lectora los niños que terminan la educación primaria solo 8 de cada 100 estarían técnicamente habilitados para migrar al nivel secundario solo 8 mientras que en matemática 10 pasamos 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 vamos a ir pasando hasta el quinto grado de secundaria ahí acá Miraflores está en secundaria en el tercer puesto pero es según la la evaluación los resultados no hay alumno alumno que haya logrado lo básico en lo que es comprensión lectora como también en matemática grave grave entonces esto no hay que verlo solo como cifras duras como números como porcentajes detrás de eso hay es una poderosa llamada al corazón mismo del sistema democrático porque los servicios educativos que está brindando el estado no está satisfaciendo lo básico lo fundamental el derecho que tienen nuestros niños nuestros hijos a tener una educación que les permita ser ciudadanos de bien en el mediano y largo plazo estos chicos que no logran lo básico fundamental son los que en el corto y mediano plazo se van a integrar a las pandillas van a desertar del sistema van a dedicarse al alcoholismo a la drogadicción con funestas consecuencias para la sociedad que ya las tenemos ahora entonces no solo son números y cifras es una poderosa llamada de atención a todos nosotros y en educación nadie sobra todos sumamos este es el espacio de repente donde desde la municipalidad que vamos a firmar ya un convenio de cómo trabajamos juntos para mejorar estas cifras y muchas gracias por su tiempo bueno muchísimas gracias por el informe felicitaciones por por el esfuerzo realizado y por haber desarrollado digamos una metodología tan 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 fina para hacer esta medición lamentablemente son resultados a mí me impresiona mucho porque si fueran resultados de Perú digamos nosotros sabemos que la situación es muy mala igual serían dramáticos son peores de los que digamos yo tenía registrados pero que esta sea la zona de Lima con más recursos más acomodada donde se presenten estos resultados la verdad que me parece una cosa tremendamente preocupante no sé si hay comentarios sobre esto Fernando buenos días señora teniente alcalde señores amigos y compañeros del CODISEC una consulta en la evaluación que usted ha presentado claro nos va a ser llegada el desagregado una pequeña pregunta usted en esta evaluación es privados y públicos la evaluación conjunta en el desagregado está la evaluación del privado cómo va porque si estamos un poquito bajos también eso el privado porque tenemos muy buenos privados acá sin discriminar a ninguno también esa educación está mala muy buena pregunta hemos evaluado solo a los estudiantes del sector público porque si evaluamos al al privado no me permite intervenir como Estado claro porque usted había dicho que en Miraflores por ejemplo el 75% es educación privada y solo el 25% pública entonces se ha trabajado solo con el 25% exactamente solo con el sector con los estudiantes del sector público probablemente mejore incorporando al privado pero eso no deja de que esto sea realmente el resultado desastroso es urgentísimo hacer algo al respecto y me imagino que en eso está el ministerio ¿hay algo en concreto que usted cree que podemos hacer como distrito y como municipalidad desde la municipalidad para ayudar al sector educativo a corregir esto en el plazo más rápido posible? claro que sí ahora mismo es que hasta este año en la UGEL y a nivel de país no sabemos cuánto aprenden nuestros estudiantes solo evaluamos desde el 2007 a los estudiantes de segundo grado donde ya ahí estamos también súper mal ahora los directores los maestros tienen un diagnóstico una línea de base ahora ¿qué estamos haciendo? cada director con todo su equipo de docentes ha generado un plan de mejora porque tienen los resultados estudiante por estudiante grado por grado nivel por nivel y a partir de eso entonces se han trazado metas para mejorar estos indicadores que son realmente bajos muy bajos y nosotros como UGEL hacemos todo el acompañamiento técnico académico para que esas metas que cada institución educativa ha planteado se cumplan al final de año va a haber una rendición de cuentas ¿qué puede hacer el municipio? es trabajar con los profesores ¿y qué es trabajar con los profesores? darle formación en servicio había hablado con nuestro alcalde y él estuvo súper interesado y me dijo vamos a firmar el convenio y empecemos a trabajar entonces quiero decir por qué enfatizo en los maestros en la formación de los maestros podemos tener la mejor infraestructura educativa el mejor equipamiento del mundo el mejor mobiliario del mundo pero eso son cosas objetos si detrás de eso no hay un maestro bien capacitado bien motivado que pueda hacer uso eficiente de esos recursos ahí está el asunto si no no tiene sentido pero además discúlpenme la formación de nuestros profesores a nivel de países tan pobre en las facultades de educación en los pedagógicos 80% de lo que estudian los profesores es cultura pedagógica y la parte disciplinar comprensión lectora y matemática es prácticamente una cuestión diríamos secundaria terciaria solo quiero graficar esto para que lo entiendan que esto es grave por eso que el municipio podríamos trabajar esto con los maestros hay varias tesis doctorales en la católica en San Marcos también en la universidad de Arequipa en la San Agustín los han evaluado a los maestros con los mismos baremos estos que hemos presentado y ningún maestro llega al nivel 2 tanto en matemática y en comprensión lectora entonces es con esos maestros que queremos que los niños desarrollen el pensamiento lógico matemático la comprensión lectora la producción de textos el pensamiento científico etcétera cuando ellos no tienen la competencia pero no por culpa de ellos sino como Estado la formación inicial está completamente descuidada ¿no? Muchas gracias doctor Contreras ¿algún comentario? Bueno este sí estas evaluaciones se hacen anualmente y nosotros estamos trabajando coordinadamente algunas intervenciones para mejorar tenemos programas de promoción de lectura en parques promoción de lecturas en general hay concurso de debate interescolar que justamente lo que intenta es desarrollar esas habilidades en los estudiantes actualmente estamos desarrollando todas esas actividades y estamos por hacer un concurso de matemática de lógico matemática interescolar para esa manera también generar motivación entre los estudiantes y los profesores en participar además estamos en estos momentos con dos proyectos de emprendimiento escolar que es Idea Brillante es un concurso que intenta desarrollar ideas de negocio en escolares que al desarrollar estas ideas de negocio también ponen en práctica tanto las habilidades de comunicación como de matemáticas para poder sacar sus para poder desarrollar el negocio entonces de esa manera nosotros estamos colaborando en desarrollo también de las habilidades que deben tener los escolares nuestra intervención es a ese nivel de los espacios públicos que tiene la municipalidad para poder ser cada espacio una oportunidad de educación también de lo que está mencionando el director del UGEL es cierto hay un tema también a nivel de profesores de maestros del cual nosotros no estamos desarrollando una actividad de capacitación directa a los profesores pero si estamos trabajando como lo voy a repetir con apoyo en lo que ellos tienen que lograr que es la formación de los niños tenemos un bus que recorre colegios por colegio para también trabajar habilidades para la vida y el tema de lucha contra las drogas que incluso ha recibido un reconocimiento de parte de vida por el trabajo que viene haciendo la municipalidad en ese sentido tenemos programa deportivo y también tenemos un campeonato interescolar que también nuevamente promueve la desarrollabilidad de blandas en estudiantes creemos que ciertamente hay mucho por hacer todavía pero estamos desarrollando las acciones para poder disminuir en parte esto recordar también que los estudiantes de algunos de los colegios nacionales porque los espacios que nosotros intervenimos son espacios miraflorinos algunos no viven en el distrito entonces no acceden tan fácilmente a los servicios que nosotros proponemos por eso es que hacemos actividades dentro del colegio algunas y en espacios públicos que es la intervención que desarrollamos la Secretaría mencionó que hay un convenio por ser firmado entre la UGEL y la municipalidad sobre alguno de estos temas o algo nuevo así es es correcto en este momento tenemos un convenio para trabajar el Nido Municipal y el CEPRO tenemos dos convenios y está este convenio que es para mejorar la calidad educativa que se está hay un convenio con perdón hay un convenio adicional que es para mejorar la calidad educativa de los de los colegios en Miraflores y este nuevo convenio que acabé de mencionar que está conversando con el alcalde pero todavía no tenemos la propuesta del convenio quizás lo que habría que explorar es que digamos que podemos hacer con los maestros yo creo que Miraflores que es un distrito muy bien organizado podría pero claro tampoco puede disponer de los recursos de los vecinos para hacer una tarea que corresponde al gobierno nacional y que tiene que ver con muchachos de todo el país no me opongo pero digo ahí podríamos ser un socio del gobierno nacional pero siempre y cuando el gobierno nacional también proveiera los recursos necesarios para que nosotros pudiéramos llevar a cabo ciertas tareas por ejemplo de formación de maestros la municipalidad tiene socios estratégicos y también escuelas privadas que tienen profesores que pueden ayudar a otros profesores y que no generarían mayor costo a la municipalidad es cuestión de gestionar esas capacitaciones con esa característica para que no irrogue gastos a la municipalidad tendríamos que asegurarnos de que el alcalde reciba este este powerpoint y quizá converse con don Luis ¿no? porque me parece que es muy importante esta información claro que sí muchas gracias no sé si hay algún comentario el doctor Vilche no sé si tiene algo que decir doctor al respecto cómo estamos hay algo parecido en salud en términos de evaluación de cómo está el servicio a nivel digital en Miraflores no esos son índices generales pero es sorprendente los datos realmente pero como he escuchado creo que la municipalidad puede ser un una especie de socio tal vez con las empresas que puedan subvencionar alguna capacitación creo que el asado lo hace por el sur en matemáticas tal vez una cosa parecida acá están en Go en las grandes este poco a poco los maestros calificados pueden enseñar a los otros me parece que es una oportunidad para que otro distinto lo copien al final el país va a salir adelante excelente muchas gracias bueno agradecerle nuevamente a don Luis por este informe y se lo haremos conocer al señor alcalde muchas gracias jefes de área área 1 el gerente municipal tiene un informe que hacer antes de que uso la palabra el jefe de área 1 si señor teniente alcalde la semana pasada nos reunimos con los representantes del ministerio público en la búsqueda de la implementación de este proyecto piloto para la fiscalía distrital hemos visitado uno de los espacios que la municipalidad tiene ellos necesitan un espacio mayor y estamos en la búsqueda de eso si no es un local con el que ya cuenta la municipalidad se va a evaluar un alquilar un local para ellos ya hemos identificado donde podría ser y ya tenemos el borrador del convenio con el ministerio público para la implementación de esta oficina atrás de la cual vendrían dos fiscales cuatro fiscales adjuntos y la municipalidad se compromete no solo al espacio físico sino también a poner el mobiliario y colaborar con algún material de oficina estamos preparando los informes respectivos para poder pasar a la comisión de regidores y posteriormente pase al consejo para su evaluación que debe ser seguramente en el mes de julio pero todavía no tenemos digamos el local no estamos en eso y en estos días vamos a visitar un segundo local con ellos porque tienen un manual a través del cual se establecen las características y tamaños que deben tener los locales en donde puede funcionar el ministerio público y esperamos que este local ya habiendo tomado en cuenta las características de lo que necesite el ministerio público sea aceptado si no buscaremos el espacio más adecuado para el trabajo del ministerio público en este proyecto piloto de Miraflores sería ideal que el local pueda estoy seguro que lo están tomando en cuenta puede estar cerca de la comisaría de Miraflores y el digamos la sede de seguridad ciudadana para que ideal sería que podamos ya contar con el visto bueno de la policía para que pueda ser un solo local donde está la Divincri distrital y donde está digamos la fiscalía adscrita al distrito para facilitarla pero no tenemos todavía digamos ninguna señal positiva de parte del ministerio del interior la policía nacional para avanzar con lo de la distritalización de la Divincri o sea que vamos a avanzar con la con la fiscalía o sea quiero señalar que llama la atención o sea nosotros estamos interesados en colaborar con la policía y no hay una respuesta institucional adecuada mientras que si la hay de parte del ministerio público con frecuencia los policías se quejan de que el ministerio público avanza pero bueno digamos hay un manejo institucional que es más efectivo también muy bien gracias adelante señor tinte alcalde señor miembro del COISEC vecinos que nos siguen a través de Mira TV buenos días las actividades realizadas por el área uno de la semana el 26 de junio al 2 de julio de 2015 charlas de orientación y capacitación esta semana hemos visitado la institución educativa número 6003 Rebeca Carrión ubicado en la avenida La Mar 590 con la finalidad de brindar a los estudiantes charlas sobre medidas preventivas de seguridad y también hacerlos participar como portavoces y en estos consejos de sus hogares continuamos con la campaña basta de engaños acudiendo a los parques y plazas para orientar a los vecinos y trabajadores del hogar sobre la modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas y le hacemos entrega tríptico de consejos para la seguridad servicios especiales continuamos con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo en las iglesias y templos en las calles con afluencia de público en el logo de los Gutiérrez malecones colegios durante la entrada y salida de los alumnos atención en el módulo de Santa Cruz las 24 horas esta semana hemos brindado 9 atenciones seguridad en la playa de la jurisdicción las 24 horas seguridad en los puentes de las 6 horas hasta las 23 horas con la brigada canina operativos hemos realizado los siguientes operativos en coordinación con la policía nacional comercio ambulatorio informal labores vehículos recicladores taxista ormitante en la vía pública 45 continuamos con los operativos ropavejeros en el logo Gutiérrez y alrededores en conexión con peronales fiscalización de minafores y el distrito de San Isidro y peronales policial no permitiendo la presencia de la persona que se llegan a la compra de prenda de dudosa procedencia operativos en apoyo al peronales policial esta semana hemos visitado 6 obras de construcción verificando antecedentes y requisitorios de 114 trabajadores así mismo en la obra de construcción ubicada en la calle de mayo 10-20 se detectó una persona con requisitoria por omisión de asistencia familiar siendo puesto a disposición de la comisaría de Miraflores operativos motos lineales en apoyo efectivo de la comisaría de Miraflores se realizaron 4 interviniendo 156 motos se puso en disposición dos motos uno por no contar con SOAD y otro por no contar con tarjeta de propiedad continuamos con el patrullaje en conjunto con el policial del escadrón motorizado los halcones por las calles de avenida del área 1 interviniendo durante el recorrido de personas de actitud sospechosa esta semana el área 1 ha tenido 3 intervenciones resaltantes el día 26 de junio a las 3 y 14 se retuvo y traslado un sujeto que pretendía robar dentro de un local comercial ubicado aquí en la avenida Santa Cruz 623 este sujeto prendía unos audífonos valorizados en 280 nuevos soles se detalló a la comisaría de Miraflores para la denuncia correspondiente el sábado 27 de junio a las 17 y 45 se intervino dos sujetos que se encontraban manipulando un vehículo estacionado en el malecón de la marina cuadra 2 por indicación de la central alerta de Miraflores la unidad se dirige al lugar a verificar las novedades sobre los sujetos que al parecer habían estado manipulando un vehículo estacionado esto al percatarse de la llegada de la unidad de Serenago se dan a la fuga logrando ser interceptados en la calle Recavarren con calle Bellavista al lugar se hicieron presentes las unidades policiales quienes intervinieron los sujetos encontrando en su poder bujías y un cuchillo fueron derivados a la comisaría de Miraflores y por último el sábado 27 a las 16 y 40 retención y traslado de un sujeto que pretendía estafar en un local comercial el sereno táctico asignado a Globo a los Gutiérrez asistido de personal de la librería Crisol ubicado en la avenida Santa Cruz 816 interviene y retiene a un sujeto que pretendía comprar con una tarjeta de crédito falsa asimismo el sujeto fue reconocido por la administradora por una compra similar con una tarjeta clonada teniéndolo registrado en la videocámara del lugar fue trasladado a la comisaría de Miraflores para la denuncia correspondiente encargos medidas preventivas que estamos adoptando en el área 1 para reducir el índice ilustivo indicado por nuestro alcalde desde el 19 de junio de 2015 se ha dispuesto el patrullaje de un sereno a la brigada canina por la calle Turela y Varela en el turno de tarde y el patrullaje de un sereno a pie en los turnos de mañana y noche así como se ha coordenado con el sitio de San Isidro para que instale un sereno a pie por esta calle limítrofe se ha dispuesto el patrullaje de un sereno a pie por la avenida General Córdoba cuadra 7, 8, 9 y 10 y se ha coordenado con el sitio de San Isidro para la instalación de sereno en el parque Mora que limita con Miraflores hemos reforzado el servicio en los parques ubicados instalando un sereno a pie y en bicicleta en cada parque la subzona 2B parque Naciones Unidas parque Federico Blume parque Eduardo Villena Rey parque Correa Elías los serenos tienen la consigna de resguardar la integridad de todas las personas que acuden a los parques evitando la presencia de elevadores gente mal vivir rondando por el interior y pasaje de cada parque hemos instalado un servicio con sereno a pie las 24 horas en la calle General Córdoba con calle Polar en la subzona 1A y en la calle Llano Zapata con calle Vandergen en la zona subzona 2B se ha dispuesto el relevo de los serenos motorizados se realicen los puntos estratégicos en los tres turnos de acuerdo a los lugares donde se han producido novedades esta semana lo estamos realizando en los pasajes de los parques ubicados en su zona 2B recibiendo la aprobación de los vecinos que transciende por lugar se está dando cumplimiento al dispositivo de patriaje motorizado por los locales de 20 comidas y lugares de la influencia al público este patriaje se realiza en los tres turnos cada motorizado cuenta con una hoja de ruta con la finalidad de evitar la presencia de elevadores en la vía pública he implementado un servicio con sereno de la brigada canina los fines de semana en los siguientes puntos críticos de las 22 horas calle Mendiburo cuadra 5 calle Tobar cuadra 2 avenida Ejército cuadra 11 y un sereno a pie en el parque Grau y en el parque El Libro continuamos con la charla de instrucción semanal recalcando al personal sobre las funciones que debe cumplir el sereno y la responsabilidad que tenemos entre los vecinos y personas que visitan el distrito de Miraflores así mismo también le resaltamos las acciones meritorias para que sirva como ejemplo para sus compañeros eso es todo señor Teniente Alcalde las actividades realizadas por el área 1 durante la presente semana Gracias sobre las medidas dispuestas en la zona de Tudel y Varela y los parques colindantes sugeridos por el alcalde hace 15 días veo que se han adoptado las medidas por parte del serenazgo el alcalde pidió también coordinar con Emergencia y Los Halcones el respaldo necesario su informe no menciona la participación del escuadrón de Emergencia y Los Halcones en ese despliegue específico ha habido colaboración se ha coordinado con ellos y qué tipo de apoyo están brindando Sí señor alcalde ha habido el apoyo del escuadrón de Emergencia ha habido un apoyo como indicó el comandante en los colegios aparte en estos parques que hemos tenido problemas estos 15 días y también tenemos apoyo de Los Halcones en el patrullaje por estos puntos críticos o sea el apoyo de la policía ha sido ha sido positivo señor alcalde ¿Qué se apoya? El apoyo consiste digamos que ellos instalan dos móviles en los puntos estratégicos y la ronda que realizan Los Halcones con el patrullaje motorizado acompañado por un efectivo de nosotros que lo sigue como guía donde lo ubica donde está donde está la zona digamos este problemática ¿no? Muy bien ¿alguna pregunta? Sí Más que una pregunta quisiera sugerirle al señor Peralta que incluyera a un pequeño parque que es el Baden Powell que comunica las calles Lord Nelson con Lord Cochran y es paralela a Fandergen ese es un pequeño parque que tiene una concurrencia de personas extrañas bastante importante y que podrían incluirlo dentro de la serie de parques que usted está vigilando Gracias Efectivamente Tenemos también servicio ahí pero vamos a reforzar el servicio para que manden Powell Para terminar el hecho más grave de esta semana en la zona 1 En la zona 1 el hecho más grave que hemos tenido fue el día jueves de la semana pasada unos raqueteros que seguían a una a una señora que sacó dinero de Lima y fue interceptada acá la siguieron Mercedes B en plomo que está instalada por las cámaras entró por comandante Espinar fue interceptada en calle de llegar a Arica bajaron dos sujetos y le quitaron se apoderaron de 10 mil dólares está grabada se ha comunicado ya a la escuadrón de emergencia se ha comunicado a la comisaría para tomar de este caso y lo más resaltante hemos tenido el robo ha habido un robo de una vivienda el día 29 a las 11 y 20 una vivienda multifamiliar aquí en la avenida contra mediante Villar 604 departamento 401 esos son los dos casos doctor ¿Quién tiene la investigación de esos dos hechos? Los dos hechos los hemos pasado a la comisaría de Milaflores ¿Comisario Maguina? Sí, por la magnitud del hecho del robo a esta señora que retiró la suma de 10 mil dólares de Surquillo en la zona de Surquillo de República de Panamá un banco continental se ha sido transcrito a la unidad a la Divin Cris Miraflores por el tema del uso de arma de fuego y el monto el otro caso es el cargo de la investigación el segundo es de perdón ¿Un departamento? ¿Un departamento de Vierna? ¿Robó un departamento? No, no estoy al tanto pero si es el monto ha sido pues elevado también nosotros generalmente transcribimos la denuncia a la unidad especializada que es la Divin Cris Miraflores A ver si para la próxima semana nos informa si sigue en la comisaría en qué situación está o si lo han pasado a la Divin Cris La Divin Cris Nosotros tenemos el caso de asalto a mano armada y ha sido identificado el vehículo Mercedes-Benz efectivamente el día de hoy ha sido notificado el propietario para que dé su testimonio el cual manifiesta que ese vehículo pertenece a una funeraria en la sede de Trujillo y el vehículo al parecer las placas que ha participado el vehículo delictuoso ha sido clonada puesto que el vehículo se encuentra en su casa en su cochera y nosotros hemos hecho la verificación correctamente y efectivamente se corrobora la versión del propietario él vive en San Borja pero el vehículo Mercedes-Benz parece que ha sido clonado y aparte el vehículo que ha sido partícipe del asalto tiene lunas polarizadas y el vehículo donde hemos ido a hacer la constatación no tiene lunas polarizadas y va a ser acoplado acondicionado por como le digo pertenece a una funeraria para que sea como una carroza fúnebre ese vehículo y el día de hoy está pasando las pericias respectivas del vehículo es esto a ver si la próxima semana nos trae el informe de cómo va esa investigación y sobre el otro caso no lo tienen ustedes vamos a verificar como dice el comandante porque particularmente el caso del asalto y robo lo tengo el equipo que está asignado a mi cargo yo lo tengo en la investigación perfecto muchas gracias muy amable gracias tenemos para un último informe de jefatura de área siguiente lo dejamos para la próxima semana buenos días señor teniente alcalde miembro del codicet vecino miraflorino conocido en vivienda tv el área 2 del 26 al 2 de julio ha tenido el siguiente trabajo se continúa con las capacitaciones a los cambistas a las personas de los kiosos formales a las amas de casa para que estén atentas ante cualquier tipo de engaños e ilícitos se les hizo entrega de volantes con los números de la central alerta miraflores en el parque meritón porras el día lunes 30 de junio a las 17 horas se repartió volantes educativos a los propietarios de vehículos haciéndoles mención sobre la prohibición de lavado en la vía público se hizo entrega de boletines preventivos sobre consejos de seguridad a los consejos de los edificios con los números de la central alerta miraflores se impartió charlas de seguridad a los vigilantes de los hoteles y hospedajes emblemáticos haciéndoles entrega de trípticos preventivos de seguridad se repartió trípticos informativos de seguridad a los restaurantes emblemáticos para que orientan a los comensales a tomar medidas preventivas de seguridad así como a la realización de simulacros de la activación de la alarma del sistema POS el día miércoles 24 de junio a las 10 y 55 a 11 y 30 horas se impartió charlas de seguridad a los profesores del centro educativo inicial Virgen de Lourdes cito en la calle José Galvez cuadra 2 haciendo desentrega de trípticos de seguridad a los alumnos quedando agradecida a la señora Olga Rosa Delgado directora del centro educativo inicial se continúa impartiendo charlas al personal del área 2 relacionado con el buen trato al público la actitud prevención de accidentes de tránsito el orden disciplina limpieza y la manera de comportarse en el servicio en el auditorio de seguridad ciudadana cito en la avenida Arequipa 52 25 Miraflores operativos personal de serenazgo en coordinación con el comisario de Miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose a tres constructoras y un total de 86 trabajadores verificando los antecedentes mediante el sistema del patrullo inteligente del escuadrón sur 1 sin novedad dichos operativos realizaron los días 26 de junio y 30 de junio del presente año operativo de alcoholemia personal de serenazgo apoyó en el operativo de alcoholemia en coordinación con el comisario de Miraflores de 23 y 10 a 02 y 30 en la calle Berlín cuadra 4 a vehículos con unas polarizadas dichos operativos realizaron el día sábado 27 de junio del presente año operativo de control y orden en coordinación con el personal PNP del escuadrón verde el personal de fiscalización de 00 horas a 03 dieron inicio al operativo de control y orden orientando al retiro de personas de mal vivir libadores personas sospechosas recorriendo las calles de la avenida Aldar con Manuel Bonilla Porta Las Pisas Calle Shell Calle Berlín Paula Camino Malecón de la Reserva dichos operativos realizaron el día viernes 26 y sábado 27 de junio del presente año operativo rastriaje con la policía nacional Los Salcones en coordinación con el comandante Felipe Monroy jefe de la policía de Los Salcones a partir del 19 de junio del presente año de 19 a 0 horas se continúan los operativos reforzando el patrullaje en todo el área 2 operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en lavadores de vehículos con fiscalización en la calle Bellavista cuadra 1 calle Aljovín cuadra 4 avenida Reducto cuadra 8 y Cantuarias cuadra 1 puentes y acantilados recicladores informales de taxistas dormitando en la vía pública habiéndose orientado al retiro un total de 45 taxistas parantes con base de concreto habiéndose retirado un total de 12 parantes servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en la bajada Balta en el puente nuevo y en el puente de la bajada a las playas con el fin de prevenir robos y asaltos el personal Cegüey presta servicios en la zona de microcentros parques y malecones el personal con discapacidad presta servicios en el microcentro parque Domolosola y el parque Salazar dispositivos de servicio en la calle porta cuadra 1 por disposición de la sugerencia de seguridad ciudadana se continúa reforzando la calle porta cuadra 1 con personal de serenazgo apoyados con personal de fiscalización inspectores de tránsito personal de recaudación de la municipalidad de Miraflores y personal de la policía nacional con la finalidad de mantener el orden y previsión de ilícitos se continúa con el retiro de personas de mal vivir se continúa con los operativos nocturnos en la calle Manuel Bonilla cuadra 1 y 2 avenida La Paz cuadra 1 pasaje porta pasaje san ramón y calle berlín con el apoyo del personal del escuadrón verde de la policía nacional con el apoyo de la policía nacional se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa con el fin de evitar hurtos y arrebatos en actividad pública el día jueves 25 de junio a las 14 y 40 horas personal de serenazgo hizo entrega de una máquina de la plancha compactadora al señor Gilmer Barrio Nuevo Terrones de la empresa de edificaciones y construcciones Barrio Nuevo quienes olvidaron dicha máquina al término de sus labores agradeciendo el gesto del personal el día viernes 26 de junio a las 12 y 50 horas personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional brigadier Rosa Vargas Vázquez encontraron a una menor extraviada de iniciales LFBA de 5 años de edad en la avenida La Paz cuadra 16 siendo trasladada a la menor a su colegio inicial pero de Osma en el distrito de Barranco y entregada a su señora madre agrandeciendo el gesto del personal el día viernes 26 de junio a las 17 horas personal de serenazgo brindó el apoyo de seguridad en la procesión sagrada corazón de Jesús el colegio de la reparación a cargo de la madre María Félix Arajo culminando la procesión a las 18 y 50 horas agradeciendo por el apoyo prestado con el apoyo de la policía nacional se edificaron las siguientes capturas el día viernes 28 de junio a las 11 y 45 horas personal de serenazgo de apoyo a la policía nacional capturaron a un sujeto en la avenida José Larco cuadra 6 identificado como Luis Miguel la Torre Díaz de 37 años el cual minutos antes había hurtado varios tuppers de comida del supermercado metro ubicado en la calle Shell cuadra 2 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores de Miraflores y el día de miércoles primero de julio a las 11 y 50 horas personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional capturaron a un sujeto en la avenida Malecón Armendariz con las acacias identificado como Christian Rathford de 55 años de nacionalidad austriaca el cual minutos antes hurtó una bicicleta montañera de color rojo del estacionamiento del centro comercial Vivanda de Pardo fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas Berlín Esperanza Bonilla y Diagonal con personal del escuadrón verde de la policía nacional eso es todo hasta el momento señor teniente alcalde una pregunta es si señor Fical señor teniente alcalde buenos días una consulta es con relación a la entrega de menor quisiera saber cuál fue el procedimiento que se decidió si fueron a la comisaría levantaron un acta de ocurrencia luego se llevó la menor a la madre si pasó reconocido médico legal si fue mucho el tiempo de extravío de la niña gracias ya entendió la si doctor la niña estaba deambulando cinco años con personal de la policía nacional se indagó pues donde era su colegio se llevó a su colegio y después la del colegio llamó a su señora madre y fue puesta a disposición de su madre claro con acta y todo por supuesto por eso va a la policía y su acta de entrega y todo así es el procedimiento muy bien muchas gracias llegamos entonces al final de esta reunión Fernando si perdone la interrupción pero creo que es meritorio dado que el primero de julio fue aniversario del twitter del twitter una idea del 2011 que tiene más de 60 mil seguidores y que ha ayudado a muchísimas personas y ha mostrado ser líder a nivel de seguridad ciudadana quería hacer llegar mi saludo mis felicitaciones no solamente al comité a los creadores Sergio tú siempre avances en la tecnología señor alcalde y a todos aquellos que trabajan en la central mi más sincero agradecimiento no saben es un arma de comunicación muy importante para todos aquellos que tienen alguna emergencia o nos pueden comunicar algo muchas gracias ¿cuánto tiempo tiene el uso del twitter? ¿es el primer aniversario? ¿cuarto aniversario? más de 50 mil seguidores de repente podemos pedirle al secretario técnico que para la próxima reunión se haga un informe de la utilidad que tiene el twitter para la operación del sistema de alerta temprana agradecerle a Quintanilla pedirle que por favor si puede remitir la presentación al secretario técnico para que la circule a los miembros por lo menos yo estoy interesado en tenerla no sé si el resto de miembros se puede compartir y agradecerles a todos por su presencia muchas gracias 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 Gracias.